Hey gorrones, como quiera que sea, la información al momento, relevantes al momento, les voy a informar un poquito de lo que me están manda y manda, dicen que Aldo Trujillo falleció, y yo digo que no es verdad, y esperemos primeramente Dios que no, porque si no, que gacho raza. Acribían a balazos al cantante Aldo Trujillo, en una fiesta privada, donde había banda, mujeres, alcohol, y una fiesta privada, es lo que dice la publicación que puso Aldo Trujillo, la amenizaban, exitosos cantantes, revelación, que ahí están promocionando a Betillo Guerrero, sin más que decir, dice, pues, resucitó, aquí dice que resucitó, pero para festejar el éxito de su amigo, ahorita se los voy a poner donde dice, espérenme. Continuamos, continuamos, señora, sí, sí, y continuamos, miren nomás, aquí es donde les digo, porque esa publicación la borró y la cambió, dice, nomás que revivió para celebrar el éxito de su compañero, que está en puro God King Record, la neta raza, yo digo que es una falsedad, que están haciendo promoción nada más para el nuevo promocional de Betillo Guerrero, creo que no está chido, o sea, no está chido, ¿por qué? Porque es jugar con los sentimientos de la gente, cuando pase algo de verdad, la gente no les va a creer, y es algo que se sale ya de lo que se vive hoy en día en la promoción de discos, así que ustedes dejen sus comentarios, ¿qué opinan de que hayan usado este tipo de publicidad para promocionar a Betillo Guerrero? Un nuevo tema, una nueva artista de God King Record, ahí quedó la noticia, me siguen llegando mensajes, ustedes están viendo toda la noche, toda la tarde, pero yo lo bueno que alcancé a captar antes de que reeditaran, porque está lo mismo, si se fijan, la misma publicación anterior, pero aquí le pusieron, nomás que revivió para celebrar el éxito. Está cabrón, ustedes dejen en los comentarios qué opinan este tipo de publicidad falsa, donde juegan con la muerte de alguien para causar morbo, está bien, está mal, estoy tonto yo, o qué? A mí se me hace fuerte. Saludos a mi compadro Trujillo, Dios quiera que esté bien, porque si no, pues qué triste. Ánimo, bendiciones.